Yigar Farsaliev nos muestra dónde vivía hasta hace poco. Cuenta que un misil impactó en su casa a principios de octubre. Lo que fue su hogar durante 35 años, ardió hasta los cimientos. Toda la familia estaba aquí sentada viendo la televisión. De pronto hubo una explosión en el patio trasero y todo comenzó a arder. Salimos corriendo y llamamos a los bomberos, pero cuando llegaron ya era demasiado tarde. Recuerdos quemados. Yigar Farsaliev responsabiliza a Armenia del ataque. Dice que el país vecino bombardeó intencionadamente muchos objetivos civiles. No podemos verificarlo independientemente. No podemos movernos libremente cerca del frente. Solo podemos filmar lo que las autoridades aceríes nos permiten. Esta escuela en Barda, por ejemplo. Aunque lo parezca, los niños aquí no son escolares, son refugiados. Este es un alojamiento de emergencia desde que comenzaron los combates hace un mes. Justo a la entrada, un monumento en memoria de un soldado acerí caído. Todos aquí creen que su ejército lucha por una causa justa. La subdirectora de la escuela no cree que también se haya atacado a civiles armenios. No sé mucho de lo que sucede en el lado armenio. Solo sé lo que muestra aquí la televisión. Pero puedo decir que los armenios están perdiendo y deben retirarse. No tienen otras opciones. No tratamos de conquistar territorio armenio. Luchamos por lo que es nuestro. Sabil Aliyev lleva varias semanas en la escuela, con su esposa y tres nietas. Son de Tartar, justo en la frontera con el Alto Karabaj. Últimamente los combates se han intensificado allí. Estoy preocupado por las niñas. Son muy pequeñas. Les asustaron los combates. ¿Cómo van a saber qué son las explosiones? Deberían ir a la escuela y estudiar. Y no deberían aprender que son bombas y misiles. De momento los niños están a salvo aquí. Barda está a unos 20 kilómetros del frente. Pero nadie sabe cuándo podrán regresar a casa. O si la situación aquí se volverá demasiado peligrosa.